Y por eso le preguntamos a un experto en redes sociales sobre las fallas. Es la opinión de Heivan Sánchez. Hola, Baitiara, muy buenas noches. Pues efectivamente, hoy por la tarde se reportaron fallos en la plataforma de Mark Zuckerberg, específicamente en WhatsApp, Messenger e Instagram. Facebook, que fue una de las más afectadas, reportó fallas directamente desde la página web y también en la aplicación móvil. Por otro lado, pues WhatsApp reportó fallas en muchos más países, siendo esta pues hoy en día la aplicación con más número de usuarios activos. Estamos hablando de dos mil millones de usuarios, la cual la convierte pues en la plataforma de mensajería instantánea más importante a nivel mundial. Por otro lado, también Messenger se ve afectado en donde no se cargaban las conversaciones. Y esto se cree que pudo verse debido a un tema de error en los servidores. Hasta el momento no ha reportado nada en la plataforma de Facebook y los comunicados oficiales de la plataforma de Mark Zuckerberg. Pero pues bueno, se cree que obviamente las repercusiones que se tienen a nivel publicitario en temas de inversiones, pues son multimillonarias en temas de pérdidas. Esto lógicamente afecta a la parte de inversiones publicitarias de marcas importantes. Y pues bueno, esperemos a que Facebook emita un comunicado al respecto. Y pues estamos en contacto y atención a lo que pueda llegar a suceder en estos últimos minutos. Hay que tomar en cuenta que estas tres aplicaciones pertenecen a una misma persona. ¿Quién es? Ahí lo tiene en pantalla Mark Zuckerberg, quien ha estado en la mira de las autoridades desde hace ya varios años. Por ejemplo, en dos mil dieciocho se dio a conocer que Facebook compartió de manera inapropiada los datos de ochenta y siete millones de usuarios a la firma de consultoría política Cambridge Analytica. Tras las investigaciones, la Comisión Federal de Comercio Estadounidense ordenó a la red social el pago de cinco mil millones de dólares. Apenas en febrero de este año entraron en vigor nuevos términos y condiciones a la política de privacidad de WhatsApp. Y esto provocó la salida, pues fuga más bien, yo diría, de varios usuarios a otras plataformas como Telegram. Además, estas redes sociales son las más utilizadas a nivel mundial. Facebook tiene dos mil setecientos cuarenta millones de usuarios activos. WhatsApp dos mil millones. Instagram mil doscientos veintiún millones de usuarios activos.